Pocos seres simbolizan tanto la belleza y la libertad como las aves. Contemplarlas se ha convertido en todo un placer y en una actividad turística propia. En ocasiones, la hermosura de las aves compite con la propia belleza de los lugares en los que se encuentran. Y si ambos factores coinciden, es que estamos en la provincia de Pontevedra. Bosques, ríos, ensenadas, playas, islas, prados, paisajes al gusto de infinidad de aves y de los amantes de lo genuino y natural. Extensos prados y brañas, como las de Shestoso, son colonizadas por muchas aves, entre las que destaca el sisón. Los exuberantes bosques de ribera, como los que acompañan al río Lérez, acoquian multitud de aves. Las densidades de aves más notables tienen lugar en los humedales. En el complejo intermareal Humia o Brobe se concentran miles de aves invernantes en un escenario único. Las rías Baixas constituyen otro emblema de la provincia de Pontevedra, muy buscadas también por anátidas, garzas y cormoranes. En el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia se refugian múltiples especies, algunas de las cuales tienen aquí sus principales colonias en España, como el cormorán moñudo. Aquí está presente una de las playas más bellas del mundo. Así es la provincia de Pontevedra, donde la belleza de sus aves se funde con el esplendor de su territorio. Pontevedra, donde la belleza de sus aves se funde con el esplendor de su territorio.